Yo quiero pedir un blanco, blanco, tranquilidad, blanco, paz. Ay, eso está muy puro, cuidado. No, no dije pureza, porque como pocas veces, Marta Isabel Bolaño le abrió su corazón a las cámaras de la red. Marta Isabel Bolaño estaba cuadrada. Nos habló de que está soltera. ¿Perdón? Sí, señor, volvió a la soltería. ¿Quieren saberlo? Obvio. Nos habló de que está tranquila, de una evolución y crecimiento. Mírela, mírela. A ver, a ver. Ni la fama, ni la belleza, ni el éxito garantizan el triunfo en el amor. A veces encontrar la media naranja se convierte en un cultivo de ácido limón. No es una mentira que los seres humanos desarrollamos ciertas dependencias, o sea, no sé, algo se te desordena en la vida, ya el foco se pierde. Y necesito la ayuda de un hombre así, fuerte como tú. En marzo de 2018 supimos que Marta Isabel Bolaño se radicaría en México junto a su pareja, pero poco más de un año después esta relación llegó a su final y la actriz emprendió un nuevo camino de encuentro personal. Yo me fui con mi expareja, compartimos un tiempo, lo ayudé a luchar por sus sueños y lo dejé listo y ahora yo voy por los míos. ¿Y por qué no podías seguirlos buscando en conjunto? Porque las cosas no se dan, no se dieron, simplemente no se dieron. En algún momento nuestros horizontes se dividieron, yo quería otras cosas, él quería otras y yo soy una mujer libre. Yo soy una mujer libre, el hombre que esté conmigo tiene que entender mi carrera, mi profesión. Yo no soy una mujer para ser ama de casa, yo no soy una mujer sumisa, no porque él quisiera eso, pero de pronto nuestros sueños eran diferentes. Esto era lo que necesitaba que pasara, esto era, es un punto de quiero. Después de tres años de relación, Marta Isabel vivió de nuevo una tusa. Claro que tuve tusa. Lipotusa por ejemplo. Claro, lipotusa, yo no me pongo flaca, pongo fea, me pongo fea, pero esta última fue más madura, digamos, fue más tranquila. Tengo solo tristeza. Más allá del dolor, la actriz asegura que aprendió de sí misma, ahora está en un proceso de vida diferente, ya no quiere ser la princesa que espera a su príncipe, ahora quiere ser la reina que crea su propio reino. Yo cumplí 45 años y dije, pues pucha, ¿qué está pasando? De todas formas, yo hace rato ya había entendido que no son ellos, siempre es ellos, o sea, siempre es uno. Y eso es una ventaja, porque mientras tú estés señalando al otro, tú nunca vas a poder crecer. La famosa frase del empoderamiento femenino ha tomado valor en Marta Isabel. Este tiempo lo ha aprovechado para viajar, leer de psicología y estudiar actuación. En conclusión, la actriz considera que está en un proceso de evolución. Yo no necesito un hombre para ser feliz, de verdad, decidí no tener hijos y yo sé que se debe amar mucho un hijo, pero yo le doy gracias a Dios de no tener hijos, por lo mismo, porque yo me di cuenta que mi libertad, pucha, no la puedo negociar. Entonces, si llega un hombre algún día y me va a apoyar en mis sueños y mis proyectos y va a darme alas, bienvenido. Marta Isabel está lista para alzar vuelo de nuevo. Planea regresar a México, pero esta vez sola, respaldada por la fuerza de sus sueños y el valor de su amor propio. Ahorita regreso a tocar puertas nuevamente. Digamos que allá no me reconocen como acá, pero tampoco empiezo desde abajo ni desde cero. Tengo contactos, tengo experiencia, tengo seguridad. Sin caballos, sin castillos, sin escudos, príncipes o paraísos, pero sí, con amor propio y la fuerza de su mujer maravilla interior. Marta Isabel Bolaños está lista para empezar a vivir en libertad. Las mujeres hemos durante muchos años girado alrededor de un hombre, entre nosotras mismas hemos competido por la atención de un hombre. Eso hay que romperlo. Voy a observar a ver también qué reacciones o qué respuestas recibo ahora. Mi balance en el amor, hijo, escucha qué pregunta. No le debo nada a nadie y nadie me debe nada. Estoy en ceros, estoy en ceros, digamos, en cuanto a mis exparejas, pero estoy lista para entregarlo mejor cuando alguien vuelva a llegar. Echeverry. ¡Qué amor! Mira, gracias por abrir el corazón. Ajá. No es en vano mi admiración por esta mujer. Cargas lo sabe, siempre le he dicho que le tengo una admiración profunda a esta mujer como profesional, como ser humano. Y mírala, ni nada debo ni nada me debe, estoy en ceros, como que dice, lista para arrancar de nuevo y intentarle al amor nuevamente. ¡Qué maravilla! Ya, pero está, se necesita de un tipo realmente coraje, muy inteligente, muy berraco, ¿para qué? Pero claro, es que, como ella lo ha dicho, es que los años bien, como dices tú, la madurez, mi amor, uno ya. Y le vuelve una cosa, están tan escasos. ¿Perdón? ¿Qué maravilla? Ante mujeres, por ejemplo, como Marta Isabel. Depende de donde los busques. Por eso te digo, están tan escasos, querido, pero me lo vas a decir a mí, pero bueno. Mi corazón, pero si los buscas en el gimnasio, los vas a encontrar escasos. Primero de todo.